Bienvenidos al Sistema Educativo Justo Sierra, una institución que fundamentada en su lema Educar para la Vida, se ha acreditado como una institución de excelencia académica a lo largo de más de 50 años, conformado por un jardín de niños, una primaria, cuatro secundarias, cinco preparatorias con un bachillerato tecnológico, cuatro planteles de universidad con más de 30 licenciaturas, así como maestrías y posgrados, todos ubicados al norte de la ciudad y en el Estado de México. En la Secundaria Justo Sierra ofrecemos un espacio para la realización de actividades intelectuales, físicas, personales y sociales, a través de un plan de estudio donde las competencias que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y valores se desarrollan mediante la utilización de estrategias didácticas que promueven el aprendizaje significativo y el pensamiento creativo, todo ello en un ambiente dinámico y de compañerismo, en donde se vivencian las virtudes y buenas costumbres. Nuestro objetivo principal es enseñarles a los alumnos cómo trabajar una libertad con responsabilidad, que les permita adquirir madurez conduciéndose con inteligencia y así encaminarlos a la toma de buenas decisiones para formar estudiantes reflexivos, críticos y creativos. Nuestros profesores mantienen un compromiso con la educación de sus hijos, están en constante capacitación, asesoran y brindan apoyo en todo momento a sus alumnos, lo que permite ampliar los conocimientos de los estudiantes. La Secundaria Justo Sierra Plantel Aragón cuenta con moderna tecnología y agradables instalaciones que mantienen los más elevados estándares de calidad. Todos nuestros salones son Aulastic, equipados con computadoras y videoproyectores, herramientas que permiten estar a la vanguardia. Igualmente, contamos con laboratorios de física, química y biología que ayudan a desarrollar la capacidad científica de nuestros alumnos. En informática, tenemos tecnología de punta con equipos actualizados en software y hardware, así como la certificación en Microsoft. Los alumnos de primer grado se certifican en PowerPoint, segundo grado Word, tercer grado Excel. A través de actividades académicas, culturales, artísticas, así como la certificación de TOEFL Junior para primero, segundo y tercer grado y en Cambridge para estudiantes de tercer grado, los jóvenes descubren nuevas habilidades y talentos que les permiten ampliar su visión a futuro. Sabemos que en mente sana, cuerpo sano. Por eso en Justo Sierra, la práctica del deporte es de suma importancia para una educación integral. Por ello, impartimos clases de natación, fútbol, básquetbol, taekwondo, tochito bandera y baile. Otros beneficios con los que cuenta el alumno Justo Sierra son auditorios, biblioteca, departamento psicopedagógico, servicio médico, estancia vespertina, desayuno estudiantil, cafetería y transporte escolar con modalidades de estaciones recolectoras, transporte domiciliario y circuitos. Por la seguridad y bienestar de nuestros alumnos y sus familias, todos los planteles cuentan con circuitos cerrados de televisión con cámaras estratégicamente ubicadas. Cabe mencionar que durante el año, nuestros alumnos participan en diversos concursos académicos en donde ponen a prueba sus conocimientos. Feria de Ciencias, Tecnología, Artes y Deportes es un evento en el que participan los alumnos exponiendo con creatividad diversos temas, haciendo del arte y la cultura su mejor forma de expresión. Igualmente, de forma anual los alumnos de tercer grado realizan el examen de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes PLANEA, una prueba que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desarrollan con el objetivo de conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los niveles de la educación obligatoria. Nuestro modelo educativo está basado en una educación integral, por lo que nuestros alumnos ayudan a quienes más lo necesitan, por medio de la entrega de despensas en el mes de diciembre. La adolescencia es una etapa de la vida en la que los alumnos sufren diversos cambios, por lo que es importante que exista una buena relación entre padres e hijos. Por ello, Escuela para Padres es un curso que se imparte en los cuatro planteles de secundaria. Es una actividad que ha logrado unir a padres e hijos a través de la comprensión y el amor mutuo. Iniciar la educación a nivel secundaria significa un gran logro para nuestros jóvenes. Es un paso importante en sus vidas y, principalmente, darán inicio a su adolescencia. Por ello, es primordial que se desarrollen en un ambiente seguro, agradable y de compañerismo, en donde se sigan fomentando los valores y las buenas costumbres, para que vivan en una sana comunicación. Con más de 50 años de experiencia, todo un sistema de educación integral a su alcance. Escuela Secundaria Justo Sierra. Educar para la vida.